...acá con nuestras primeras invitadas, como lo dijimos al principio, lo lindo que tiene Mejor de Mañana es poder contarles a ustedes lo lindo que tenemos acá en Mendoza y es el caso de Flor y de Emi Jean Portoni. ¿Cómo están, chicas? Bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Muchas gracias, qué placer estar acá con ustedes. Y yo tenerlas acá, no saben para mí, pero impresionante. Primero le quería preguntar a Flor, me han dicho que sos muy buena haciendo omelettes, rompiendo los huevos. Qué mala, qué mala. Bueno, rompo los huevos, pero no sé hacer omelette, así que estoy teniendo una clase acá magistral con... En vivo, para vos, directo, mirá acá. Claro, la veía así y me dice, no sé hacer omelette. Viste que uno piensa que es fácil y no es tan fácil. Igual ella lo dijo, Adri lo dijo, que si no te sales se convierte en un huevo revuelto. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Hay que improvisar en la cocina. Emi cocina mejor y seguramente le sale un omelette. No he comido ninguno tuyo, pero seguramente le sale muy bien. Ah, no he comido ningún omelette. Ha comido 700.000 otras cosas. Hoy leo un omelette. Ahí está. Lo prometo acá en vivo. Qué registrado. Bueno, chicas, me encanta tenerlas acá. Primero quiero que empecemos desde la base, contándoles a las personas que están del otro lado, cómo empiezan las hermanas Jean Portones. Como la ven acá, tenemos una abogada y una kinesióloga. Licenciada en kinesiología. Licenciada, que no estarían ejerciendo ahora su profesión, pero sí mostrando el arte en sus redes sociales. Exactamente. Bueno, hace 10 años, en 2011, arrancamos como... Bueno, siempre nos gustó muchísimo la moda. Se nota. Siempre nos gustó muchísimo la moda desde chicas. Nuestra mamá, Silvia, a la cual seguramente está viendo y le mandamos un beso. Siempre tuvo esa cosa disruptiva de vestirnos diferentes. Nuestros moños eran gigantes y amarillos. Nosotros siempre teníamos como algo distintivo en los cumpleaños. Ella siempre estuvo como muy al contrario de la moda. Como si usaba el pelo largo, ya lo tenía corto. Si usaba algo apretado, ya lo tenía ancho. Entonces como que un poco mamamos eso del lado materno. Bien. Por eso el nombre de nuestro blog fue Jean Portone, que es nuestro apellido materno. Nuestro apellido paterno es Pereira. ¿Y qué onda su papá? ¿Qué les dijo? Che, que no tengo un poquito de crédito. Igual ahí lo veo, Emi y Flor Pereira Jean Portone. Ahí lo veo ahí en pantalla. Y acá tenemos que hacer las cosas como corresponde, chicas. En realidad su papá nos pidió un poquito de crédito, así que ahí lo pusimos en el título. Así que a don Pereira le mandamos un beso también. Mirá que hay fotos ahí de nuestra historia. Bueno y nada, empezó como un juego. Yo trabajaba en vinos, nunca trabajé de ahogada. Y Emi vivía afuera y bueno, le dije, che, ¿por qué si no estás afuera? Que era en Europa y tenía temporadas contrarias a la nuestra. Era como lo distinto o el gancho para sumar seguidores. Claro. Que no se llamaban seguidores en ese momento. Era una comunidad porque era un blogspot. Claro, no era Instagram. Era un blog. Claro. Éramos bloggers antes. En ese momento cuando nosotras arrancamos no existía Instagram, no existían las redes sociales. Eso es lo loco que nosotras lo vemos para atrás y este año cumplimos 10 años online. Pero bueno, nuestra comunidad se creó en la web. Se creó en comentarios, en personas que les gustaba mucho lo que hacíamos. Entonces invitaba como, che, mirá, fíjate esta web. En cambio hoy Instagram te permite crear una comunidad y es como mucho más... Más herramientas. Claro. Hay muchas más herramientas para visibilizar lo que uno tiene para mostrar y para dar. Pero bueno, es un mérito divertido que nosotras lo vemos y es como si hubiésemos arrancado una etapa media analógica. Claro, total. Pero bueno, 10 años, mirando 10 años para atrás, es re lindo el crecimiento que tuvimos porque fue súper, súper orgánico y nuestras seguidoras nos siguen hace 10 años y eso es re loco, ¿no? Las han ido acompañando a lo largo de estos años. Exacto. ¿Y qué empezaron? Mostrando, por ejemplo, cómo se vestían, distintas opciones de poder combinar la ropa. ¿Cómo empezaron? Claro, era lo que se llamaba en ese momento ego blogger, que es cuando vos te sacás fotos, que eran siempre nuestros maridos, nuestros novios, los que nos sacaban las fotos, o sea, que también tienen un crédito importante. Que era con una cámara, me imagino, ni siquiera con el celular, claro. Era cámara de fotos, había que buscar una locación, sacarse la foto, bajar la foto a la compu, tratar de retocarla con las herramientas que teníamos, imagínate un Photoshop. Hoy hay aplicaciones, es como mucho más fácil. Hoy tenés todo al servicio ahora, en la mano. No, en ese momento era como todo compu y, bueno, muy divertido igual, como toda una búsqueda divertida que, bueno, lo lográbamos, lo hacíamos, no sé cómo. Sí, pero... Tardábamos cinco horas en hacer un post, por eso lo hacíamos una vez por semana. Y nosotras... Ahora olvidate, cada 15 segundos una foto... No, y siempre nos gustó, que fue un poco también el principio de todo, que nos gusta mucho el cool hunting y el street style. ¿Qué es o qué es? El street style es, por ejemplo, los fotógrafos, más que nada en Europa o en Estados Unidos se ve que van a lugares como, no sé, a recitales o a desfiles de moda o a festivales o mismo, no sé, en Central Park. Sí, o paradas de subte, por ejemplo. En paradas de subte, bueno, hoy con COVID quizás no es tan fácil, pero bueno, en otros momentos, en las paradas de subte, en Tokio, por ejemplo, era como un gran lugar para ver tendencia, para buscar, para observar. Claro, y bueno, y ellos van captando looks o combinaciones de colores o peinados que les llamen la atención y les guste. Entonces, ahí empieza como la rueda de la tendencia. Entonces, se va a un patrón que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo y se transforma en tendencia que luego se transforma en moda. Claro, que lo traen acá. Claro, es lo que todos después usamos. Claro. O sea, muy poca gente lleva tendencia y todos llevamos moda. Claro, total, la tendencia para ver es como muy... Un poquitito antes, un poquito adelantado. Total, y ustedes, ¿cómo piensan que somos los mendocinos con el tema de la moda? Estamos como un poquito más abiertos ahora como decir, me quiero poner esto, no me importa lo que diga, vamos para adelante. Sí, en realidad, a ver, nosotros somos muy abiertas en el sentido de que nunca el blog te dijo, te dijo como, yo me he visto bárbaro, vos no. Claro, al contrario. Es solamente como una mirada nuestra y no por eso de ninguna manera es una imposición. Claro, totalmente. Yo creo que en la diversidad y en la libertad de expresión, ahí está la clave y sobre todo en la autenticidad. Y es algo que nosotros hemos tenido a lo largo de 10 años porque es como, o sea, yo estoy así, pero así voy a la verdurería, así voy a... Así vamos al colegio a buscar los chicos. Y qué onda, las madres las aman, me imagino. Ahí vienen las hermanas ya en Portón y me muero. A ver, eso tiene más historias de eso. Yo estoy recién arrancando, mi hijo tiene casi tres y está arrancando el cole ahora y he ido bastante discreta. Hoy no sé qué va a pasar cuando caiga el cole. O sea, yo puedo ir así a buscar la frana en el jardín, no me van a decir nada. Sí, por supuesto. Me imagino siendo una mamá y que su hijo comparta, no sé, que va al mismo colegio que mi hija y digo, ¿qué se pusieron? Estaría como esperando para ver qué se pusieron realmente. Y pasa por ahí, bueno, ustedes están todo el tiempo, pasaron del blog a Instagram automáticamente porque obviamente el mundo va avanzando en la tecnología. Miren, esa es la cuenta de Instagram de Emi y Flor, que me mata porque son abogadas y kinesiólogas, o sea, lo tienen al título. Y se fueron por este camino. Y por ahí estamos acostumbrados y nos encanta ver, por ejemplo, que llega un evento que las invitan para que puedan compartir en las redes de qué se trata. Ahora con el tema de la pandemia, que la difusión en Instagram subió muchísimo. ¿Cómo lo llevaron ustedes a eso? No, la verdad que lo tenemos, como decía Emi, bastante incorporado porque fuimos creciendo con las redes. O sea, antes de Instagram fue Facebook, que también fue una red re importante en el medio, como bisagra entre el blog e Instagram, que es la realidad de lo que vivimos hoy en día. Sí, total. Pero la verdad es que nuestro crecimiento de 10 años también acompañó a esa imagen y es como no solo ves moda, o sea, vos ves un estilo de vida. Claro, sí, y yo creo también que me parece que está bueno como contar y aclarar que nosotros hace 10 años que le dedicamos mucha atención y mucho tiempo a ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva, cómo nos gusta vivir, cómo me gusta que sean mis muebles en mi casa, qué cuadro quiero, o sea, como que le dedicamos mucho tiempo al autoconocimiento de lo que nos gusta. Entonces, quizás en 10 años uno dice, bueno, sí, tal, les encantan los colores, les encanta esto, tienen esta mirada sobre tal evento o tal producto. Claro. Pero es algo que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Entonces, ya está como súper incorporado y nos conocemos mucho. Entonces, se trata un poco de eso, como un autoconocimiento muy profundo. Claro, de saber lo que quieren. Entonces, como que esta ciencia fluye, es como que va fluyendo sola, pero bueno, lleva un trabajo de mirarse y de decir, bueno, esto me gusta o no me gusta. Sí, 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 no es como un día para el otro. Pero imagino que les debe pasar con muchísimas marcas que por ahí las buscan para que le hagan, no sé, la difusión en las redes. Y mira, la verdad que no me identifico con esto, lo lamento, pero le estaría mintiendo al público porque no es lo que hacemos. Eso es la clave, ser sincero. Sincero, porque después si vos aceptás cosas que no, en las cuales no te sentís cómodo, después es muy forzado y a la larga se nota y a vos te pesa. Y bueno, es un trabajo también cuando te contrata una marca para hacer. Entonces lo tenés que hacer, dar tu 100%, porque bueno, también nosotras somos como muy responsables a la hora de trabajar. Sí, muy consciente es que para el cliente es un gran esfuerzo también, ¿no? De ponerle un producto o de un presupuesto para la difusión. Pero lo mejor para mí de Instagram es que es lo más democrático. Si vos lo haces bien, tenés constancia. Vos me lo has dicho eso. Y te va a ir bien. O sea, tenés un producto, tenés contenido. No sé, yo he hablado con un montón de personas que te piden una opinión o te piden ayuda. Si vos tenés un contenido, una historia, tenés todo. Que todos tenemos, ¿no? A la larga todos tenemos algo para contar. Pero viste que por ahí uno no sabe de los que usamos Instagram y seguramente del otro lado hay muchos que les pasa lo mismo que me pasa a mí. Como que no encontramos el camino. Por ahí, no sé, un día mostraste tu casa y a los dos meses la volviste a mostrar. Ustedes sí tienen esto. O sea, siempre te encontrás con lo mismo en sus redes. Y lo que pasa es que yo creo que es muy importante esto. Primero el autoconocimiento. Saber qué quiero mostrar. Y saber a qué estás dispuesto. Porque nosotros lo charlamos mucho también con una amiga que trabaja en redes. Y es como, bueno, si vos estás dispuesta a mostrar a tu familia, a tus hijos, bueno, de repente la gente te va a opinar sobre qué dijiste o qué hiciste con tu niño. Si vos no lo mostrás o no... Ustedes no lo muestran. No, es una decisión. Sí. Pero como que no, nunca nos fluyó. Entonces, como que lo que no fluye, no va. Claro. Nos ha pasado también de equivocarnos y decir, bueno, nos ha pasado también. Uno se equivoca y en la marcha va aprendiendo. ¿Han borrado historias a los 10 minutos de decir, no, para qué subí esto? A veces muy poco. Pero porque tampoco subimos así tan espontáneo. Y hay por ahí mini reclamos de, che, subiste esto. ¿Cómo hacen eso? Porque yo les hablo por Instagram y digo, ¿es mí o Flor? ¿Quién son? Bueno, eso es un adiós. ¿Es mí o Flor? ¿Con quién hablo? Me encanta ese igual. ¿Con quién hablas? Yo se lo pregunto. Todos nos dicen lo mismo. ¿Y cómo? Es como una intriga, hablas. La que primera lo lea, la contesto. Todo respondemos. Todo siempre respondemos. Creo que eso es claca. Hay una conciencia sobre lo que mostramos, no es al azar. Y tampoco queremos ser un reality. Claro. Y también uno tiene que estar. ¿Vos querés ver un reality? ¿Vos querés ver un reality? Sí, tenés que estar. ¿Verdas que lo son o no? Esperar una respuesta del público. Entonces, hasta donde vos muestres es también hasta donde vos estás dispuesta a que al que está del otro lado te pueda decir algo. Te pueda decir algo. Pero ni siquiera algo negativo. Digo, bueno, algo positivo o algo negativo. O lo que para vos sea positivo o negativo. Pero bueno, es como la consecuencia de. Entonces, bueno, cuando está consciente de eso, bueno, dice, bueno, yo estoy dispuesta a mostrar tal parte de mi vida o no estoy dispuesta a mostrar tal otra. Y yo creo que ahí va a fluir un poco más y lo vas a disfrutar. Si no, como que subís esto y después decís, ay, no, me dijeron tal cosa. No, y le das credibilidad a la gente y sí. Porque a uno no la pasa mal. Bueno, y también esto, esto que te digo de que cuando nos ven decís, ah, ¿de verdad usás esa posicionada? Ay, no, que sí, chicas, a mí me encanta. Como, sí, de verdad, es mi ropa. Y para contrario de lo que nos preguntan siempre, yo digo que es un ejercicio muy bueno ir a tu guardarropa, a tu placar, por más grande o pequeño que sea, y hacer, che, este suéter, o sea, como en valija. Sí, sí, sí. Entonces, este suéter hace, no sé, dos temporadas que no lo uso. Y no, se va, se va. Cosas que no usaste dos temporadas, se va de casa. Lo regalamos. Lo regalamos, Feria Americana, los Nesport, Mercado Libre. Hacen muchas ferias a ustedes y las busca también, sí, sí, sí. O sea, hay un montón de opciones. Si tenés alguien para donarlo. Hacen una mañana, ¿me quieren contar rápido de qué se trata lo que van a hacer mañana? Sí, vamos a hacer una feria, vamos a participar en realidad de una feria en Parador Vita, frente a Palmares. Es de 10 a 18 horas. La está organizando Juana Peñalba, ella es diseñadora de moda y hace como una especie de curaduría de prendas. Está buenísimo. Así que va a ser toda una selección muy linda. Bueno, Emi, si hay alguien del otro lado que quiere, que tiene ropa, que estamos hablando de esto y que necesita venderla, ¿puede hacerlo? Sí, 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 puede conectarse con ella. Con Juana. Con Juana. O nos preguntan por Instagram, si no. Perfecto. Bueno, me encanta. Lo que yo quería contar rápidamente que es desde el 2018, nosotras fuimos, nosotros no vivimos acá por mucho tiempo, por diferentes razones y una de las razones por las cuales empezó el blog fue para conectarnos entre nosotras. Pero desde el 2018 estamos las dos muy contentas viviendo en Mendoza, provincia amada y que siempre dijimos que volveríamos a Mendoza. O sea, yo viví en Buenos Aires y no dije, bueno, me quedo acá. Nunca me vi en Buenos Aires para siempre. Mendoza tiraba y Mendoza está creciendo de una manera exponencial en todos sus ámbitos. Turismo, gastronomía, ustedes lo muestran mucho en las redes. Bueno, y justamente durante la cuarentena, que pensé que no iba a nombrar ni la palabra pandemia y cuarentena, pero bueno, durante la cuarentena la verdad es que descubrimos que somos referentes mendocinas a nivel que nos preguntan tanto a nuestra comunidad sobre qué hacer, dónde ir, qué café me tomo, dónde compraste ese mate. O sea, de todo que estamos rediseñando, relanzando nuestra página con todas las recomendaciones de lugares. O sea, que le pueden preguntar, o sea, les pueden preguntar dónde podemos ir a comer, qué podemos comprar. Con una mirada de transportones. Claro, como si fuese un circuito Jampor de idea en Mendoza. Y esto dónde, o sea, no es en Instagram. No, va a estar en transportones. Próximamente. Próximamente, eso. Una primicia te tiramos. Próximo primicia, Jampor. Próximo mejor de mañana. Olvidate, es como una parte de turismo, me encantó y que la gente se pueda conectar con ustedes y preguntarles, tengo ganas de llevar, no sé, vienen amigos de afuera, los quiero llevar a comer a la montaña, pero un lugar rarísimo, ¿dónde vamos? Que ya ocurre, ya ocurre porque eso es lo que venimos viendo en los mensajes privados. A raíz de lo que les pasó, crearon esto. Exacto, como la necesidad, la demanda hizo que hiciéramos esta web. Y lo que tiene de lindo es que la pata de la moda nunca la vamos a dejar porque, bueno, nosotros nos gusta mucho la moda. Y vamos a tener un shop en el cual vamos a tener nuestros productos, que bueno, ya sacamos varias cápsulas de remeras, buzos, pilusos. Sí, eso tengo. Que bueno, vendrán otros nuevos productos, pero vamos a hacer una curaduría de diseñadores mendocinos o artistas mendocinos. Qué bueno, que se puedan sumar y puedan darle la impresión. Espeñar la impresión, qué buena idea. Bueno, chicas, gracias, me encanta, felicidades.